Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Teodoro Irazusta desde España, en este momento, guipúzcoa. Estamos hoy en día aquí para darles una buena noticia. Y quiero que mi querido amigo Iván García Golindo nos explique qué va a pasar el día 31 de octubre. Iván. Ok, hola Teodoro, ¿qué tal? Muy buenas noches, bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, ¿no? Bueno, pues sí, el día 31 de octubre va a ser un día bastante importante en Sevilla porque vamos a tener una jornada realmente maravillosa, ya que vamos a poder ofrecer un seminario donde podemos compartir con todos los asistentes una solución, vamos a mostrar una solución o alternativa, según lo queramos llamar, con la que las personas pueden ganar más dinero de lo que ya estén ganando. Pero lo más curioso es que lo pueden hacer de una manera sencilla y sin tener que renunciar a su actividad diaria, a lo que ya estén haciendo. Con lo cual pueden, por así decirlo, convertir su tiempo libre, ese poquito de tiempo libre que muchas personas tienen, en una fuente de ingresos. ¿Por qué hacemos esto? Pues por una sencilla razón. Teo, ¿tú sabías que normalmente el 90% de las personas a las que preguntamos si están contentas o satisfechas con lo que ganan, aseguran que no lo están? Pero es más curioso porque el 10% restante que sí asegurarían que están contentas con lo que ganan, resulta que tienen que echar muchas horas de trabajo para poder llegar a esas cuantías, o se han tenido que ir fuera a trabajar o ir fuera de su familia, o no tienen tiempo libre, o viven, digamos, con un estilo de vida muy estresante. Es decir, a un precio que realmente a menudo llega a ser caro. Entonces, yo considero que las personas realmente se merecen algo mejor. Y es eso lo que queremos compartir con todos. Bien, pero ¿a quién va a dirigirse este evento? ¿Quién es la persona adecuada que tiene que realmente darse cuenta que esto es muy interesante para él? Pues fíjate, Teodoro, esto es para todo el mundo. Realmente es una jornada abierta, todo el mundo puede asistir, todo el mundo puede participar. Claro, realmente da absolutamente igual que esas hombres y mujeres, da igual la edad que tengas, da igual a lo que te estés dedicando actualmente, si tienes un trabajo, si estás estudiando, si tienes un negocio, es absolutamente indiferente. Curiosamente, pues la situación es sencilla para muchas familias. Somos conscientes de que tenemos mucha necesidad económica, algunos realmente obligaciones económicas. La situación no tiene pinta de cambiar, eso todos lo sabemos. A lo mejor puede mejorar un poquito, pero cambiar no va a cambiar. Entonces, si queremos que las cosas cambien, realmente lo primero que tenemos que hacer es hacer un pequeño cambio en nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos hacer que las cosas realmente cambien. Y la realidad es que yo considero que las personas tendrían que tener, en el mundo en el que vivimos actualmente, un punto de vista un poco diferente. Debemos ser un poco más abiertos a descubrir y valorar nuevas opciones, nuevas alternativas. Porque cierto es que la información es gratuita, está al alcance de todos. Y de esta manera, pues si nos informamos podemos valorar si algo es bueno para nosotros o no. Bueno, esto me recuerda, anecdóticamente, algo muy simpático, muy curioso. Yo recuerdo, cuando yo era pequeñito, esto nos ha pasado a todos. Cuando yo era pequeñito y venía del colegio, llegaba a casa y mi madre, pues, tenía que aprovechar para darle un beso muy grande, enviarle un beso muy grande a mi madre. Y me tenía preparado el plato de comida en la mesa, ¿no? Y casualmente muchos días, pues, no nos gustaba lo que había en la mesa, ¿no? Entonces le decíamos a nuestra mamá, oye mamá, que a mí esto no me gusta. Y aprovechaba a nuestra madre para decir una famosísima frase de madre, donde nos decía, oye, si no lo pruebas, ¿cómo sabes si te gusta? Quiero decir con esto de que si no nos damos la oportunidad de informarnos, de descubrir, pues, realmente, dejamos pasar muchos trenes en nuestra vida y muchas oportunidades que realmente pueden ser muy buenas para nosotros, ¿no? Entonces, precisamente por esto, y ya con esto termino, todo el mundo debería darse la oportunidad y asistir, ¿no? Porque precisamente para eso organizamos este tipo de eventos. Así es, así es. ¿Y dónde está? ¿Dónde va a realizarse este evento para que las personas puedan encontrar el lugar y puedan acercarse gratuitamente a ser informados? Porque es de sabios informarse y es de ignecios no informarse. ¿A dónde tienen que dirigirse? Ok, pues sí. Será el, repito, sábado 31 de octubre en el Hotel Exe de Isla de la Cartuja en Sevilla, justamente en el Estadio Olímpico. Recordar que la entrada es totalmente gratuita, la asistencia para todas las personas que quieran participar, pero sí es importante que, desafortunadamente, tenemos plazas limitadas. Con lo cual, y aquí vamos a dejar los contactos para que las personas puedan informarse y hacer su reserva para tener su lugar. Porque, repito, las plazas son limitadas. Gratuitas, pero limitadas. Además, queríamos tener un detalle con los participantes. Y hemos conseguido que las empresas colaboradoras nos permitan tener, bueno, vamos a decir, una sorpresa para los asistentes. No voy a revelar nada más, pero como he dicho, queríamos tener un detalle con ellos y va a haber sorpresa también para los invitados, con lo cual también es otro aliciente. Con lo cual, como he dicho, va a ser una jornada maravillosa y espero que sea de mucho valor para quienes puedan asistir. Muy bien, Iman. Muchísimas gracias. Nos despedimos ya, entonces. Y ya saben, que se pongan en contacto con el teléfono y el correo de tuyo que está aquí abajo. Muchísimas gracias, Iman. A ti, un placer. Chao, chao. Chao. Gracias.